Hoy la vi Fue casualidad Yo estaba en el bar La mirar al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Tierno amanecer Sé que nunca más Cómo olvidar su pelo Cómo olvidar su aroma Se navega en mis labios El sabor de tu boca Cada piba que pase Con un libro en la mano Me traerá tu nombre Como en aquel verano Fuiste mía un verano Solamente un verano Yo no olvido la playa Ni aquel viejo café Ni aquel pájaro herido Que en ti viaste en tus manos Ni tu voz Ni tus pasos Se alejaran de mí Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Tierno amanecer Sé que nunca más Déjame un verano Es que la vez será ¡Gracias!